Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Riscano y hoy les voy a contar las maravillas, algunas de ellas que se pueden hacer con el iPad a nivel de multitarea en la época de regreso a clase. Lo primero es entender que versiones del iPad lo soportan y es el iPad mini desde su segunda versión en adelante, todas las versiones del iPad Air y del iPad Pro. Dado que muchas veces tengo el dispositivo, debo asegurarme que tengo las aplicaciones actualizadas a la última versión y lo mismo el sistema operativo. Ahora, ¿cómo lo configuro? Porque puedo tener las dos cosas y es posible que no funcione, así que voy a general, la opción de multitasking, activo, la opción para tener múltiples aplicaciones corriendo al mismo tiempo, el video persistente, o sea una capa de video que puede verse encima del resto de las aplicaciones, los gestos y las aplicaciones sugeridas. Dado que ya activé todo esto, voy a hacer el primer gesto. Entonces, si se fijan, cuando yo abro la primera aplicación, que es la de las notas, puedo querer chatear al mismo tiempo, algo muy normal. Entonces, jalo de abajo hacia arriba y traigo la aplicación que quiero abrir, en este caso los mensajes, la puedo poner en la parte derecha, en la parte izquierda o flotante. Para mí, en lo personal, me parece un poco molesto tener las aplicaciones flotantes, entonces la voy a asegurar jalándose abajo en el panel izquierdo. Ahora, una de las aplicaciones más usadas es el procesador de texto Word en funciones universitarias, entonces lo que voy a hacer es, aquí lo tengo y lo voy a combinar con mis notas, en este caso, jalo de abajo hacia arriba, fíjense, tengo las aplicaciones recientes y arrastro mis notas a la pantalla. Entonces, aquí puedo trabajar, puedo inclusive jalar imágenes de un lado al otro, fíjense, simplemente me paro acá, cuando aparece el teclado, jalo la imagen y la arrastro. Esto se llama drag and drop. Pero bueno, otra de las aplicaciones muy comunes es Excel. Así que la voy a abrir y la voy a combinar con Word. Entonces, solamente jalo de abajo hacia arriba, arrastro la aplicación que quiero abrir y aquí está interesante, pero puede llegar a ser un poco cansón, interactuar con Word tan pequeño, entonces, equipar el espacio en pantalla. Aquí puedo hacer varias operaciones, mirar, comparar y continuar con mi procesador de texto para seguir haciendo tareas. Es posible que necesite buscar más fuentes, entonces lo que voy a hacer es cerrar estas aplicaciones para, o mejor dicho, mirar las otras que tengo abiertas, simplemente jalo en diagonal, fíjense, y acá veo el resto de las aplicaciones abiertas. En este caso, puedo querer escuchar un podcast, entonces lo dejo corriendo. Mientras continúo mis labores, fíjense, es otra opción, pero si ya me estoy distrayendo demasiado, lo que hago es nuevamente jalo en diagonal, ¿cierto? Y puedo cerrar esas dos. Vamos a explorar algunas otras aplicaciones interesantes para la educación, en este caso, por ejemplo, moscoleskeleton, que me muestra un cráneo y algunos miembros del cuerpo en tercera dimensión, puedo agrandarlos, reducirlos e interactuar de una forma bastante particular con los miembros. Ahora, si quiero tener multitarea, fíjense que esta aplicación no soporta de la misma manera la multitarea que las otras, entonces, solamente me va a dejar tener un panel flotante. Entonces aquí puedo seguir interactuando con las dos aplicaciones al tiempo, haciendo mis temas de procesador de texto. Y muchas veces yo necesito hacer presentaciones, entonces voy a buscar el PowerPoint, que también es soportado en el iPad. Puedo empezar mi presentación, hacer variaciones, y en caso que quiera chatear, puedo tener las dos aplicaciones al tiempo. Puedo inclusive correr un video, fíjense, la capa de video podría estar encima, podría ir agrandando, o inclusive, si ya termine mis tareas, puedo ir a ver el video en grande. Por temas de derechos de autor, no lo vamos a hacer, pero, fíjense, arrastrando en diagonal, lo que hago es minimizar la aplicación y si la quiero cerrar, lo único que hago es jalarla hacia arriba. Ahora, otra de las aplicaciones que todo estudiante debe usar, es el email. Entonces, fíjense, acá estoy interactuando, me habían dicho que la tarea me la mandaban por mensaje de texto, entonces vamos a ver si finalmente me la mandaron y si efectivamente debo llevar una nota para analizar en clase. Pero me mandaron estas imágenes, me parecen muy interesantes, entonces las voy a pasar a mi email, fíjense, con la facilidad que las arrastro. Acá me dice que tengo tres imágenes, la suelto y quedaron de una vez en el correo. Ahora, voy a buscar el artículo de tecnología de una fuente de confianza, como text, etc. Fíjense, regreso a clases, neutralidad de la red, hybrids y demás. En este caso, creo que el primero es el que más se ajusta. Entonces, voy a seleccionar la parte del artículo que más me interesa, por ejemplo, y la arrastro. Acá estoy haciendo drag and drop. Ahora, para darle la importancia del caso a la fuente, selecciono la dirección, le voy dando formato a mi nota, y para no olvidarme además, darle más relevancia, voy a llevar el logo. Y fíjense, ya tengo todo lo suficiente para enviar mi tarea y analizar este fragmento en clase. Bueno amigos de TechCetera, esta ha sido una breve visita por lo que es la función multitarea en iOS 11 con un iPad.